Si te gustan las aves y te apasiona la fotografía de naturaleza, ¿qué harías con estas dos aficiones? En Pajareando en El Salvador, entrevistamos a Mario Trejo, un profesor de ciencias, autor del blog El Salvador desde mi lente y muy aficionado al observar aves, quien no dudó contarnos su experiencia de educar a comunidades en el mundo de la bifauna. Mi iniciativa de compartir con comunidades la observación de aves surge de una invitación de una comunidad organizada en las cuencas del lago de Ilopango para compartir mis experiencias. Ellos tienen una bonita acción coordinada de varias comunidades para capacitarse en el tema turístico, pero también en el tema medioambiental. A raíz de ese momento comienzan a invitarme a otros lugares y con mucho gusto he asistido. También he tenido la oportunidad de facilitar a estudiantes de periodismo el tema medioambiental. Como parte de su formación académica como comunicadores. En cada visita a las comunidades, Mario enseña cómo pueden identificar a las aves en su anatomía y comportamiento, que registran sus pajareadas en la plataforma digital de ciencia ciudadana llamada IBER y también organiza un recorrido por los alrededores del lago de Ilopango. Para Mario, admirar la belleza y comportamiento de las aves ha sido motivo de inspiración para el ser humano en todo sentido. Yo creo que el tema de las aves es algo inherente al ser humano, es antropológico. Las aves nos llaman poderosamente la atención por sus cantos, sus colores, sus comportamientos, de manera que inspiran a escritores, a pintores, a músicos, novelistas. Las aves están en los escudos de algunos países, también en poemas. También las aves tienen nombre, hay personas que tienen nombre de aves, por lo tanto, están en todo nuestro entorno cultural. La visión por observar las aves le ha permitido descubrir nuevas especies para El Salvador, lo cual se vuelve un gran aporte ciudadano a la comunidad científica. Y me ha dado una gran satisfacción porque he tenido la oportunidad de tener muchos logros a través de esto, de observar aves. Por ejemplo, participar en el descubrimiento de dos nuevas especies en el país. La primera fue el Cinclus mexicanus en Chalatenango y que, por cierto, hasta hoy, según yo conozco, no se ha vuelto a observar, a reportar su presencia en el país. Y el otro es el Pirocephalus rubinus, que es un ave que apareció como una vagabunda en una zona de San Miguel. Por lo tanto, para mí es una experiencia espiritual, cultural, física y también científica. Mario Trejo es un profeta naturalista en la enseñanza de la observación de aves. Halcones, águilas, colibríes, gaviotas y garzas las transforma en la foto perfecta, que será el material de apoyo para su voluntariado de educación ambiental y una exposición digital permanente en su blog El Salvador desde mi lente. Así que si admiras la vida silvestre y en especial a las aves, sigue el ejemplo de Mario Trejo y anima a otras personas a conocerlas y protegerlas, ya que de ellas depende que tengamos una buena salud ambiental. Hasta la próxima.